Dará la orden Sergio Melgarejo, moverá la pelota al equipo de Soldamérica. Pisan los dos la pelota entre Josías Cardoso y Lorenzo Frutos. Pinta Melgarejo, comenzó el partido. Está en marcha el juego entre Olimpia y Soldamérica por la fecha número 15 del Closur. La pelota que viene al área de cabeza, lo va sacando Mansur a buscar Chamorro. Se mueve Vargas, viene el centro, pelota arriba. El cabezazo de Frutos se atrapa la pelota, Blas Hermosilla. La primera sensación de riesgo en el partido. La tuvo Soldamérica con ese cabezazo de Frutos. La pelota le quedó en el área, Maldonado intenta acomodarse. Meterá centro, pelota al segundo palo, va Ferreira, cabezazo. Por sobre el travesaño llegó Olimpia esta vez. Estupendo lo de Maldonado por la forma en que ubica a su compañero. Uno a uno en lo que hace a llegadas claras. Primero fue el cabezazo de Frutos, ahora el de Ferreira. Le costó dominar a Ferreira. La levanta para Romero, Romero de primera para Ferreira y va Olimpia. Qué buena combinación, habilitado Romero. Mete al centro el cabezazo de Caballero. No le pudo dar potencia tampoco. Con dirección desacomodado quedó Caballero cuando fue a buscar por arriba esa pelota. Ferreira va llegando al área, allí está Juan Carlos Ferreira. Busca el remate, el tiro cruzado, desviado ahí afuera. Había buscado el manotazo Rojas, llegó a desviar esa pelota. Por eso el árbitro marca córner para Olimpia desde la izquierda. Espera Mansur, espera Caballero. Por detrás Ferreira viene el centro para Ferreira. Logró desviar la pelota, no pudo cabecear. El árbitro ya está marcando infracción. Un agarrón de Ferreira es lo que vio Sergio Melgarejo. El centro, qué bien ponen los centros. No sé agarrón de quién, no sé cuándo. Pero fue lo que vio. A ver ahí. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Algo vio don Sergio Melgarejo. Romero que busca ver. A ver, hasta en la entrada del área. Tocó para Ortiz, acomoda. Le pegó a colocar. La pelota pasó más cerca de lo que parecía. Y eso que se desvió, habrá córner otra vez para Olimpia desde la izquierda. Cardoso engalando la marca de Mansur. Tres de Sol que atacan. Cuatro de Olimpia que defienden. Mindo al centro. Se caía Chamorro. Lo mira al árbitro. Se enoja Chamorro. Ahora saque de meta y advertencia para Chamorro. La hizo bien Josías porque levantó la cabeza. Viva su compañero. Así que no hay infracción. Maldonado. Hermosilla que arriesga. Casi la pierde Barmosilla. Y apuradamente Mansur al córner. Tiro de esquina para Soldamérica. Hubo un susto en la defensa de Olimpia con esa complicación en la salida de Hermosilla. Sobre la derecha viene llegando López. Se hizo visera con la mano izquierda para recibir la pelota. Viene al centro. Le sobró el arquero. Llegó Frutos. Y se acaba de salvar Olimpia. Parecía gol de Frutos. No pudo cortar ese centro Hermosilla. Después Frutos se lo pierde Robert. Sí señor. Otro error de Hermosilla. Qué mal salió. Y esta vez no es culpa del Sol. El Sol está a espaldas de él. Y a espaldas de él también entraba uno de Sol Lorenzo Frutos. Ya con el arco en blanco. Qué mal salió Hermosilla. Cabecea Arevalos. Busca Caballero. Tiró. Y la pelota va rozando el poste derecho. Luis Caballero tuvo el primero. Una pelota puesta para atrás por Cabral que no logró sacar. Y Caballero en un solo contacto. Era Arevalos. Arevalos para atrás. Y Caballero con un solo toque. Estuvo a punto de marcar el primer gol del partido. La pelota salió rozando el poste derecho. Va subiendo Arevalos. La va pidiendo Chamorro sobre la izquierda. No lo ve Arevalos. Prefiere el remate al arco. Tapó el arquero Hermosilla. Da rebote. Pero no había nadie de Sol de América. Ya estaba cubriendo igualmente Manzur. La tomó el arquero de Olimpia. Tiro libre para Sol de América. Toma distancia. Ahí va Inca. Tiró para abajo. Hermosilla. Seguro no dio rebote el arquero. Ya la tiene Cáceres. Cáceres con el centro. Ferreira que recibe dentro del área. La va sacando a Rúa. El rebote para Mordidas. Tiró. Desviado allá afuera. Se lo pierde Olimpia. Los tubos marmolinas. Que encontró un rebote que valía oro dentro del área. Pero definió mal. Cáceres. Ortiz que le puede pegar al arco. Se acomoda y remata. Tiró a Ortiz. Cerca del poste izquierdo. Saque de meta para Sol. Qué importante es que un volante. Sobre todo cuando tiene ese panorama. Cuando llega de frente. Se anime a patear. Ortiz lo está haciendo. Y además se está pateando muy bien. Cáceres para meter el zurdazo. Va Romero. Con la derecha. Pelota arriba. Busca Ferreira. Hay una marca. Inca que no reacciona. De cabeza le iba sacando a medias Garcete. Insiste Caballero. Lo puso al medio para el gol de Ferreira. Lo estaba trabando a tiempo Cabral. La pelota termina en el córner. Se ha salvado Sol de América. Maldonado. Le sobró la pelota y le queda Frutos. Y va en el mano a mano. Allí está Lorenzo Frutos dentro del área. Amaga Frutos. Esperó muy bien la llegada de López. López hasta el fondo. Tiró. Y la pelota va rozando el poste izquierdo. Se había jugado Hermosilla. Tratando de cortar por el medio. El balón vino casi al poste izquierdo. Rosó la pelota en el arquero. Corner para Sol de América. Casi tuvo el primero. La recupera de vuelta Sol de América. Y atención porque va Frutos. Porque va Josías. Porque espera Chamorro. La pelota vino para Josías. Marcó Manzur. Le quedó a Chamorro. Está el primero. Tiró tapó Hermosilla. Tapó el arquero. Lo que era el primero lo tuvo Diego Chamorro. Hay córner para Sol. Buen contragolpe. Qué bueno lo de Lorenzo Frutos. Qué buen jugador. Muy bien Hermosilla. En la mejor atajada de esta tarde. Había tenido algunos errores Hermosilla. Aquí paga esos errores. Era gol. Excelente la chique del arquero de Olimpo. Ortiz. Cáceres recibe. Cáceres. Apunta y tira. Por sobre el travesaño. Saque de meta. Buen intento de Blas Cáceres. Romero que recibe sobre la derecha. Busca la diagonal. Ahora abrir. Y viene el centro para Ferreira. Para el cabezazo. Tapó Rojas. Espectacular el arquero. Gran cabezazo de Ferreira. Pero estupendo. Rojas para sacarle el gol. Qué precisión tiene Romero para poner esos centros. Otra vez se la sirvió. Se la dio en la cabeza Ferreira. Que sacó un cabezazo impresionante. Mérito de Rojas. Por eso no fue gol. Ferreira para Vera. Romero que toca atrás. Viene llegando Cáceres para tirar. Tiró. Tapó el arquero. Y un rebote le queda abogado. El zurdazo. Y otra vez Rojas. Estupendo. De vuelta el arquero para sacarle el gol a Olimpia. Corner para el franqueado. Ah, bueno. Decidió Orlando Rojas aparecer. Lo están haciendo trabajar. Y está diciendo presente el arquero. Extraordinario. Aquí la primera salvada venía. Le dio como venía justamente Blas Cáceres. Y después el rebote. Otra vez. Tres salvadas consecutivas de Rojas. Romero. Vera. Ferreira habilitado. Sale del área. Llega Ferreira. Lo marcó Cabral. El centro para Cáceres. Y la saca apuradamente González al córner. Incluso con el riesgo de marcar un autogol. Tiro de esquina para Olimpia. Qué buena llegada. Otra vez. Qué bien la fueron moviendo. Excelente ese pase de Vera para la llegada de Ferreira. Esta vez no estuvo él esperando el centro. Sino que hizo el centro Juan Carlos Ferreira. Molina acaba por el medio. La presión es de Cristal. Lo sigue Molinas. Molina se levanta para Ferreira. Lo dejaron sobre. Está habilitado. Llegó Ferreira. Atapó al arquero. Cañó Ferreira. La marca es de Cabral. Le va a quedar Romero. Allí está Romero. Romero para Vera. Le rebotó la pelota y la perdió Pedro Vera. Otra tapada excelente de Rojas. Leyó bien la jugada. Se dio cuenta de lo que podía pasar. Sobre todo cuando en el momento en que dejó pasar esa pelota Ferreira. Ya estaba encima el arquero de Sol de América. Olimpia busca sobre el final. Adelantó mucho la pelota a Bogado. Parece que salió. Le quedó Ferreira. El zurdazo atrapó Rojas. Y claro, todos en la América. Ahora piden que marquen saque de meta. Me pareció que había salido esa pelota. Qué buena para verla. A mí me pareció lo mismo. Me parece que cuando impacta Bogado está fuera. Yo me quedo con que salió. En esta puede ser que la tengamos más claramente. Porque realmente la pelota salió. Roba la pelota Cristaldo. Y se la dejó a Josías Cardoso. Lo puede ganar Sol de América. Va Josías Cardoso. Lo puede ganar Sol de América. Cardoso tiró. Tapó Hermosilla. El rebote para Mato. Tiró Hermosilla otra vez. Doble tapada del arquero que se gana todos los aplausos. Y se lucieron los dos arqueros en el segundo tiempo. Extraordinario aquí una vez más lo de Hermosilla. Digo una vez más porque ya le había sacado una a Chamorro anteriormente. Por mérito propio del arquero. Achicando bien una pelota que era de gol. Y aquí saca otra vez. Salva a su arco. Orlando Rojas y Hermosilla. Las figuras de este segundo tiempo. Ha sido cero a cero en el...